Realmente TikTok se ha convertido en una de las aplicaciones más usadas a nivel mundial, ya que su popularidad, se ha hecho muy grande, y hoy en día, millones de personas usan TikTok para compartir videos, o también para ver videos, y claro también para poder realizar en vivos o directos, si quizás no sabes que es un directo o un en vivo, un directo, es una transmisión en tiempo real, en donde podrás ver, a una persona o grupo de personas, mostrándote algo, ya sea jugando videojuegos, o enseñando alguna otra cosa, digamos que aso va a los directos, o también conocidos como lives, y hoy en día existen millones de streamers, que se dedican a eso, a transmitir en vivo, y poder conversar con millones de personas por todo el mundo, ahora bien TikTok, se ha convertido en la aplicación casi principal, para poder crear directos, y así hacer que miles de usuarios se unan a tus directos y puedan apoyarte, pero lo extraño de TikTok, es que algunas veces, sucede que te llegas a encontrar con algunos directos un tanto extraños, en donde podrás ver, cosas que no tienen algún tipo de sentido, en este video, te estaré mostrando, las cuentas más extrañas de TikTok, que hacen los directos más raros y que muestran un comportamiento fuera de lo normal. Ahora mismo, todos vayan dejando su like en el video, y compartan este video, si saben cuanto es, 9, más 5, si sabes la respuesta pues deja tu like en el video, y comenta la respuesta, todos los que apoyen el video y comenten, les daré corazón a sus comentarios, así que adelante adivinen la respuesta, como dije desde un principio, el día de hoy, estaré mostrándoles las cuentas más extrañas de TikTok, que hacen los directos más raros, y que en verdad te dejan pensando por qué ese comportamiento tan extraño, por la primera cuenta que les mostraré, será esta de aquí, es una cuenta de TikTok, que suele compartir contenido sobre motos, digamos que en esta cuenta, lo que vas a encontrar en pocas palabras, serán muchos videos, de mujeres manejando motos, será algo así, como ves en este video, mujeres manejando, y siendo grabadas en video, dichos videos, realmente son un éxito en esta cuenta, porque tiene millones de visitas, y miles de reacciones por parte del público de TikTok, de verdad dicha cuenta es algo sorprendente, y esto lo digo, porque tiene más de 2 millones de seguidores, una cifra muy grande, que no cualquiera puede lograr, creo que con ver todo esto, ustedes se preguntarán, ¿Qué es lo extraño, o perturbador, que tiene esta cuenta de TikTok, si solo publica videos de motos, personas, manejando motos, cuál sería el problema, con esta cuenta? Pues lo extraño de esta cuenta, es que uno pensaría, que al publicar videos como estos, si es que llegara a hacer algún tipo de directo o en vivo en esta cuenta, también deberían demostrar lo mismo, en sus directos, pero no es así, sino más bien, es todo lo contrario, cuando esta cuenta hace algún directo o en vivo por TikTok, no te vas a encontrar con ningún tipo de vehículo, sino más bien te encuentras con esto. Y esto será lo que vas a encontrar en sus directos, una mujer sentada en el suelo, mirando fijamente a la cámara, como dije, podríamos haber encontrado, algún en vivo, de mujeres manejando motos, o mostrándote diferentes motos, como en sus videos de TikTok, pero no, los creadores de esta cuenta, no quieren mostrar eso, y lo único que muestran, a esta extraña mujer, la cual sin mentirles, siempre está sentada, en esa posición, mirando directamente hacia la cámara, es si te estuviera viendo, o tratando de verte, si te preguntas, que más hace, aparte de estar sentada, estuve en su directo, por más de 30 minutos, esperando a ver si quizás en algún momento, podría hacer algo más, pero me quedé sorprendido, al ver que no hacía otra cosa, que solo estar sentada, sin decir ni ninguna palabra, lo máximo que hace esta extraña mujer, es levantar la mano, o mover los dedos, para mostrar algún número o señal, pero es todo lo que puedes ver, realmente los directos de esta cuenta, son muy extraños, porque como ya vieron, en todo su directo, solo vas a poder ver, aquella mujer sentada, mirándote, y es todo, no habrá algo más, si es que, lo estabas esperando, si te preguntas, por cuánto tiempo se queda en esa posición, pues a veces puede ser una hora, o dos horas, o quizás tres, al menos lo que yo pude ver, y comprobar, es que logre ver como esta mujer, estuvo en esa posición, por más de dos horas, recuerda que si quieres conocer estas cuentas extrañas, en la descripción del video, te dejaré todas las cuentas. La próxima cuenta, se hace llamar, Keikum, es una cuenta, con más de 15 mil seguidores, una cifra muy grande, pero comenzando ya al ver su cuenta, te das cuenta, que no tiene ningún video publicado, lleva cero videos subidos, pero a pesar de eso, logro obtener más de 15 mil seguidores, no se sabe cómo, lo hizo, porque una cuenta en TikTok, para que logre generar seguidores, tienes si o si, que publicar videos, si no lo haces, nadie te podría seguir, y lo extraño de esta cuenta, es esto que ahora estás viendo en el video, y es que en sus en vivos, lo que verás, es una muñeca de plástico, la cual está dentro de un lugar con mucho barro, y esta se está mojando el rostro y el cuerpo, y en todo el directo, se la pasa haciendo lo mismo, muchas personas mandan regalos, y esta muñeca los saluda, o sigue mojando todo su cuerpo, con el agua con barro, en donde está sumergida, a pesar que muchas personas comentan, cosas, para que alguien responda, nadie habla, solo se escucha el sonido de fondo de dicho directo, es todo lo que podrás ver, no hay más que eso, al igual que la primera cuenta, también es muy extraña, nada normal, tu ve comentando, que opinas sobre estas dos cuentas, de TikTok, que te estoy mostrando hasta ahora. El siguiente directo, ya es un poco más extraño que los dos primeros que te mostré, y es que en esta cuenta, con más de 120 seguidores, podrás notar, como es que han publicado miles de videos de terror, sobre diferentes casos, o grabaciones reales, o supuestamente reales, de cosas paranormales, todo eso encuentras en esta cuenta llamada, turbio, lo raro, o extraño y que llama mucho la atención, es que al entrar a sus directos, logras encontrarte con esto. Lo que estamos viendo en dicho en vivo, se podría decir, que es una persona, con una extraña máscara, el cual se mueve de manera muy rara, aclaro que no se, si es mujer o hombre, la persona que hace esto, lo único que puedo contarles, es que al entrar a su directo, te encuentras esto que ves en el video, una extraña persona, con una máscara, moviéndose de un lado a otro mirando de manera perturbadora, a todos los usuarios que entran en su directo a comentar, y lo más raro, es que no dice ninguna palabra, solo se queda ahí, mirando a la cámara, y claro moviendo la cabeza, como si te tratara de dar miedo, o eso busca con su directo, y digamos que es todo lo que podrás ver, si esperas algo más, aparte de esto, no lo podrás conseguir, porque durante, más de 20 minutos esta persona se la pasó así, solo con el rostro casi encima de la cámara de su directo, fue el tiempo que me quede, ya que no me quede mucho tiempo, porque se me hizo extraño y aparte, quedarme más de una hora grabando, solo para ver si hacía algo más, considero que estaba mal hacerlo, porque es seguro que lo único que hace, es solo acercar su cara a la cámara, y quedarse así por un buen tiempo, sin decir ninguna palabra, y solo estando ahí, mirando hacia adelante, como si te estuviera observando, algunos usuarios vi comentaron, que se sintieron raro, al ver ese directo, y escuchar los sonidos de fondo que tenía, yo estuve en su directo, y no se si en verdad por verlo, te podrías sentir raro, no lo pude confirmar. Si quieres otro video como este, con más cuentas de tiktok, aún más extrañas, solo apoyen el video, todos dejen sus likes, comenten que les pareció estas cuentas de tiktok, algún día, has visto algún directo extraño en tiktok, si es así, comenta el nombre de la cuenta, para poder agregarlo en el próximo video, y también todos compartan este video, ya saben suscribanse al canal, para que no te pierdas ningún nuevo video, y sígueme por mis redes sociales, donde siempre estoy activo, y hago directos por tiktok, así que también sígueme, nos vemos dentro de poco, en otro video más, que subiré dentro de unas horas. ¡Gracias!